Y hasta que solo quedes tú, solo quedes tú, Jesús, quita todo de mí, hasta que solo quedes tú, solo quedes tú, Jesús, guíame. Ven, enséñame, quiero ser un ejemplo, quiero ser como tú, Jesús, toma mi corazón, toma mi corazón, hasta que solo quedes tú, Jesús. Toma mi corazón, toma mi corazón.